Bienvenidos sean todos a su Academia de Padres Felices, estamos aquí de recibirlos en nuestra casita, aquí en nuestra sala, donde son bienvenidos y como siempre aquí mi querido. Yo extraño ese aplauso que no lo escuchaba, extraño ese aplauso que no lo escuchaba y eso me da como el ánimo de arrancar este programa tan especial para usted que lo hacemos con tanto cariño y hoy que tenemos temas muy, muy interesantes para compartir con todos ustedes. Arranca Academia de Padres, un aplauso nuevamente para la gente que está en casa, para los que están allá que no se mojaron o los que se mojaron también, te mojaste tú. No, gracias a Dios, me quedé trancada en casa, suspendieron todo, pero ahí vemos y es una responsabilidad de todos cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro entorno, nuestras calles, el acúmulo de basura, las inundaciones. Demasiada basura. No, muchísima, muchísima, ahí lo decía el ministro de Obras Públicas, que lamentablemente los filtrantes en nuestras calles se tapan por eso porque muchas veces nosotros somos los culpables de que ocurran estas cosas. Así que a poner orden, estamos en la temporada ciclónica y que eso no nos pase. Así es, exactamente. Por supuesto, señor director, educarles. Y hoy dedicamos el programa a alguien, a algunas familias, ¿no? Sí, señora, dos familias tenemos por ahí para dedicarle el programa completito del día de hoy a la señora Carmen Gutiérrez, viuda Morel, ahí está con sus nietos, mírala ahí. Ella es la madre de Rafael Morel, nuestro gran amigo, Salesiano Cooperador, que ella sigue el programa. Ay, qué excelente. Y me lo dijo, hay una invitación para su casa, para allá vamos, doña. Tenemos que ver si vamos todos, que no solamente Franklin. Sí, así que ya estaremos por allá cualquier día de esto. Un abrazo para usted y siga firme viendo y promoviendo Academia de Padres. ¿Y a quién más dedicamos el programa? Oh, un gran amigo, una pareja de amigos que están cumpliendo sus 25 años de casado y están celebrando todo este acontecer. Y está de cumpleaños el señor Spin Descent, mirenlo allá donde está, sonriente. Spin Descent, así, ese es su nombre. Y su esposa Rosy, ahí están sus hijos y están pues de fiesta todos estos días. Spin hoy está de cumpleaños, a él dedicamos este programa de Academia de Padres. También un saludito a esa, una señora que me encontré en el Parque Iberoamérica y nos dio saludo, pero no me dijo su nombre. Ella desde aquí, que seguro nos está viendo. Así es, nos está viendo, un fuerte abrazo para ella y mucho cariño y gracias por sintonizar Academia de Padres. Pues te cuento inmediatamente. Pero antes, un momentito, no se nos puede quedar esta. Nuestro director de Televida, el padre Manuel Ruiz, estuvo de fiesta celebrando 25 años de cura. Felicidades al padre Manuel, nuestro abrazo y el cariño de todos nosotros aquí. Larga vida para él y que podamos disfrutarlo por muchos años más. Pues bien, les comento rapidito nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar con una maestra que también es escritora y viene a hablarnos sobre la importancia de la lectura en los niños. ¿Cómo incentivar a los niños a que amen, que se acerquen a la lectura en este día, que en estos tiempos que estamos tan cibernéticos y que los muchachos se alejan de los libros? Así es. ¿Se alejan o se acercan? ¿Qué pasa? Así es. Bueno, pues el día de hoy tendremos a Isela Carrera La Madrid que nos acompaña. Aquí está con nosotros ya Isela. Vamos a hablar con ella en breve. Así es. Y por ahí tenemos también un invitado muy especial que yo recomiendo que vayan sacando su cuaderno. ¿Cómo así? Sí, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y es las finanzas en la familia y en el hogar. Ay, 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 cuánto necesito yo ese tema. Finanzas familiares. Uf, director, vamos a traerlo toda la semana a este señor para que hablemos de este tema. Así, por eso tenemos al doctor José Luis Falcón, quien nos acompañará el día de hoy y más adelante escucharemos esa voz autorizada, ¿no? Para darnos esos tips y conocimientos que tiene Bastos de este tema. Ahora vamos a la pausa, ¿no? Pero ya pronto. Arranca, arranca, porque el contenido de Academia de Padres está ahí para usted, para que los disfrute y crezcamos todos como familia. Y ese es el objetivo que tenemos para este programa. Así que adelante y comienza... Academia de Padres. Señor, ya estamos con ustedes. Todo lo que pasa en estos programas en vivo, es interesante aquí compartir y todo lo que pasa atrás de cámara, acá en Academia de Padres. Es que somos una gran familia, Frankie. Grande, grande. Aquí hay una cantidad de técnicos, es bueno que ustedes algún día los vamos a presentar para que conozcan a este equipazo. Queremos dañar la foto. Y bueno, pero vamos a entrar en materia entonces, Denise. A ver a quién tenemos para aquí hoy. Así es, pues ya como habíamos comentado, ay, no se me puede olvidar, nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook, señores, denos like, nos pueden seguir. Y también para el invitado, la invitada de ahora y para el posterior, nuestro teléfono 809-685-4100. Sus preguntas, inquietudes, están abiertas nuestras líneas de esta casa para usted. Así es. Y como le decía anteriormente, tenemos una invitada muy especial, una joven madre también. Ella es Isela Carrera de Madrid. Un fuerte aplauso para ella y bienvenida a Academia de Padres. Bienvenida, bienvenida por aquí, Isela. Gracias. Qué gusto tenerte por acá. A mí estar aquí con ustedes, con una amiga muy querida también. Anda, qué bien. Entonces, tú eres madre, ¿tienes una bebé o un bebé? Un bebé. No tan bebé porque ya va a cumplir tres años. Anda. Ya un niño. O sea, que están los afanes ahí creciendo y demás. Así es. Qué bueno. Pues te cuento que Isela es educadora y es escritora y trabaja con niños. Esa es su especialidad y también se destaca en que su escritura es especialmente para ellos. Y vemos en este mundo, Isela, de tanta tecnología, de que las tablas y eso están echando los libros a un lado, pero los padres todavía estamos ahí como tratando de no dejar la historia, la inocencia, los cuentos a un lado. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, estamos viviendo tiempos de muchos desafíos. La tecnología no es nociva en un 100% porque nos ayuda mucho y nos da múltiples pautas para hacer cosas de una forma más rápida, más adecuada. Sin embargo, hay parte integral en el ser humano que contribuyen a tu crecimiento espiritual, estético, como es la lectura. Entonces, cómo abordar la lectura, cómo enriquecer a temprana edad. Creo que los padres tenemos una labor muy importante porque somos nosotros quienes tenemos que inspirarlos y motivarlos. El niño encuentra una motivación parcial, a veces la respiración está dormida, como nos ocurre a los adultos. Entonces, siempre hay un factor, un motor que te lleva a cómo producir esa emoción y cómo incentivarlo. Entonces, creo que como padres tenemos que empezar a pasar más tiempo con nuestros hijos, a sacar el tiempo, las herramientas, a poder conocerlos. Algunas veces nos falta un poco conocer qué te gusta. Te gustan los libros de caballeros y de princesas porque quizás de aventura, quizás de dinosaurios, pero quizás no le gusta la fantasía, sino las historias reales. Entonces, vamos a partir de allí, ¿no? O sea, de conocerlos. O sea, que Gisela, si en casa no hay ese ambiente, si papá y mamá no gustan de acercarse a los libros, a la lectura, entonces, ¿se hará más difícil o los hijos no van a asumir ese don de la lectura, ese interés por la lectura? Hay una parte innata en el ser humano. A veces ellos lo adquieren, pero la mayor parte de los niños actúa por imitación. Si ven a papi leyendo el periódico, es muy probablemente que se le acerque y le diga, papi, ¿qué estás leyendo? ¿O qué lees? Y si te ve viendo un libro, lo mismo va a pasar. Entonces, si ve que eso es ausente y no existe en su hogar, quizás ya en el colegio, si realmente nació con esa vocación, en el colegio es donde él va a explorar. Pero nosotros en casa somos quienes, en principio, tenemos que dar esa pauta para que ellos nos imiten de forma positiva. ¿Hay una edad adecuada para comenzar a introducir la lectura en los niños? Sí. Realmente, desde bebés, tú puedes empezar. Ellos no pueden quizás manipular el libro, pero tú puedes empezar a leerle cuentos desde la cuna, por ejemplo. Tú vas a pensar que a lo mejor aún no comprende, y es cierto. Pero va adquiriendo ese tipo de recuerdos vívidos. Luego, ya a la edad de un año, uno puede, por ejemplo, empezar. Yo recomiendo que los papis compren de uno a cinco años libros que tengan muchas ilustraciones, que le llamen la atención. Algunos vienen adecuados como con música para palpar texturas. Todo eso los motiva y ellos se encuentran, sí, lo encuentran muy interesante. Bien. ¿Y qué ambiente deberíamos crear en la casa? Además de eso, de que papá y mamá también se motiven a la lectura. Pero, ¿qué podemos hacer para crear un ambiente propicio donde el niño se incentive? Como hacer una rutina. Una rutina o tener a la mano. ¿Qué aspectos tendríamos que tener y proveer en la casa para que se vea esto? Sí. Lo bonito sería que tengamos, por ejemplo, la costumbre de comprarles juguetes. Pero también vamos a comprarte, este mes vamos a comprar un libro, por ejemplo. ¿No? Como vamos, todos los meses vamos a comprar un libro. Vamos a la librería a ver cuál te gusta. A lo mejor depende de la edad, te va a decir, el mismo va a escoger. Pueden ir a cualquier librería grande, mediana. Entonces, ya sea un hábito. Como que este mes, a fin de mes, vamos a ir a comprarte un libro, por ejemplo. Sí. También está, por ejemplo... El rincón de la lectura que por ahí he escuchado, ¿es factible o no tanto? Hacer como un rincón de lectura en la casa. En la misma casa, ¿no? En la misma casa, pudiera ser, pero yo soy de las personas que piensan que los niños son seres libres y honestos. Donde se sientan cómodos, lo van a hacer también. No creo tanto en estructuras donde ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, puede ser en su habitación o en el mueble. O en casa de mami, perdón, en la cama de mami, porque mami, ahí es donde me leía los cuentos. Donde él se sienta cómodo y feliz, ahí es. Excelente. Yo recuerdo que, bueno, yo con Amelia tengo una rutina y es que antes de acostarnos, siempre le leo un libro. Bueno, ya está que se saben los mismos libros. O sea, ella elige, quiere el de las vacaciones o quiere el de acampar. Y yo estoy leyendo una frase y ella la termina y yo, necesitamos cambiar de libros. Porque no vamos a avanzar nunca. Sería bueno esto de empezar a leer, es recomendado en la noche antes de acostarse. No sé si los niños estarán teniendo sueños e imaginaciones al respecto de lo que leen. Sí, es muy recomendable realmente la lectura. O sea, no quizá como una rutina, quizá no necesariamente antes de dormir, pero hay niños que les gusta eso. Y crean también un vínculo afectivo importante con el padre. Porque ven que el papi le está dedicando, dentro de todo el tiempo que debieran dedicarle, un momento muy sublime antes de dormir para que, ellos saben que tú lo haces con amor, para que él duerma mejor y esté feliz y contento y despierta feliz también. La lectura en los libros propiamente versus la tablet, el celular. ¿Qué se recomienda más para los niños a temprana edad? Irnos directamente a los libros, hablaba de la textura, que lo puedan manosear, que lo puedan tener, experimentar. ¿Es más a eso o a lo otro, a lo electrónico? Bueno, yo soy una persona un poquito todavía tradicional con eso. Yo creo que la experiencia de palpar las hojas de un libro, el olor que expiden los libros, todo, es muy distinto a leerlo desde un dispositivo. Claro. También, personalmente, creo que los niños no deberían tener acceso a tan temprana edad a un dispositivo. Por diferentes factores, también vemos que niños últimamente están utilizando mucho, bueno, estamos aquí en un programa de papis, están utilizando mucho más anteojos, lentes. Y eso se debe también porque se usan indiscriminadamente estos dispositivos. O sea, que yo creo que si nosotros le incentivamos el hábito de la lectura, los libros, que palpen, que busquen, que vean el dibujo, que lo sigan viendo, etc. Creo que sería muchísimo más positivo que en una tablet, pero también no podemos discriminar la realidad. La realidad es que estamos en una era tecnológica y que eso es lo que quizá más les emociona. Y que llegará un momento que el papel desaparecerá. Sí. Y será el medio donde podremos utilizar. Sí. Ha surgido, así, rápida, nueva, esta nueva tendencia de que los padres tratan de disminuir los libros de fantasías de princesas, por ejemplo, Blancanieves, que son libros tradicionales, y motivan a la lectura más de libros fomentando, no sé, destacarse más el hermano o una persona en particular, su valor, como las mujeres, suponiendo yo tengo uno de Amelia, que era una piloto, ¿no? Que la primera mujer que intentó cruzar el mundo, pero desapareció, por ejemplo. Entonces yo decía, y será como muy fuerte presentarle este tipo de personajes o continúo de la manera tradicional, por decir así, los padres que están en busca de qué elegir para que sus hijos vean. Sí, ahí voy al punto inicial. Uno tiene que conocer a su niño y saber qué es lo que le gusta. No podemos coactar también a los niños como que no, yo solo quiero darle fantasía a mi hijo, porque la realidad es distinta. Pero también hay muchos niños que sienten una especial fascinación por los cuentos de fantasía o por un cuento en particular. Yo creo que debe haber variedad. Puedes leer fantasía, pero también mira esto, wow, de esta historia, de este piloto, es algo verídico y pasó en la vida real. ¿En serio, mami? Sí, ella existió. Vamos a leer sobre ella, vamos a ver cómo era, vamos a buscar su foto. Entonces creo que en la variedad tú enriqueces también la inteligencia emocional de los niños, que sepan que el mundo de la literatura puede abarcar todo, ¿no? Ysela, aquí tenemos algo acá que nos trae, acá tenemos un libro de la autoría de Ysela, ya Denise comentaba al principio que ella es escritora, y a ver, ¿qué nos cuenta de esto? ¿Qué trae o qué tienes en tus escritos? O sea, que lo diriges justamente a la lectura infantil. Sí, el libro que tienes en la mano se titula El Reino. Es un libro que contiene 10 cuentos infantiles, en el que trato de incentivar mucho la cooperación, la ayuda ambiental. Narro, narro con, trato de colocar elementos fantásticos, que a su vez puedan ayudar a los niños a concientizarse acerca de la ayuda hacia los cambios climáticos. Excelente, mira qué interesante. Y también escribí una pequeña novela que me inspiré aquí en República Dominicana. Anda. Es acerca también de una isla ficticia en la que un científico... Colócalo así, Ysela, para que todos lo podamos ver. Sí, en la que un científico crea una isla porque el aire se está disminuyendo en el planeta, y hay un elemento, bio 8, que está muy escaso, entonces esos niños tienen poderes y tienen que salvar la tierra. También me voy por la línea que tiene que concientizar a los niños acerca del daño ambiental. Para que la conozcan un poco más, Ysela en realidad es nacida en Perú, pero es naturalizada dominicana, así que nos quedamos con ella. Qué bueno. ¿Algún mensaje que quieras dar a los padres o especialmente a los niños que también están ahí compartiendo sobre la lectura? Bueno, le puedo decir que no hay nada más natural, más enriquecedor, más vívido, que es poder escoger adentrarse en el mundo de un libro. Es mágico, lo puedes hacer tuyo, te puede durar toda la vida ese recuerdo. Entonces los incentivo a leer, a los papis, también a brindarles momentos. Yo sé que quizá no únicamente con la lectura, pero a salir más con sus niños, a crearles recuerdos, aventuras, porque todo eso nos inspira en la vida. Cada elemento, todo va a inspirar a ese pequeñito ser humano para que también se vea motivado por algo tan positivo como la lectura. Bueno, para agradecerte, yo imagino que está en cualquier librería, podemos encontrarlos. Actualmente ya se agotaron, pero en diciembre quizá, si me invitan nuevamente, he pensado sacar un libro sobre Navidad. Bueno, pues el compromiso está hecho en el aire para tenerte, para esas fechas y poder tener la disposición o la posibilidad de ya vender estos libros en una nueva edición quizás también. Y ese de Navidad que va a ser interesante. Sí, sí. Así que nada, agradecerte que estés con nosotros. Gracias por venir. A ustedes. De este interesante tema de poder seguir incentivando a nuestros hijos a que leen. Así que a Amelia, a comprarle el libro. Sí, un libro por mes. Un libro por mes. Un libro por mes. Sí, nuevos, porque ya se lo sabe todo. Se lo sabe todo. Esto ya lo encontré con Evaluna leyendo un libro y lo encontré ya muy extasiada leyendo. Sí, está esa niña, va a ser un genio. Bueno, pues al regreso tendremos a nuestro querido José Luis que viene a darnos informaciones sobre finanzas. Así mismo. Ustedes no se muevan de ahí porque estamos aquí en Academia de Padres. Financia familiar en breve. Así que nada, gracias y nos seguiremos viendo por aquí en Academia de Padres. Ok, gracias. Muy bien, pues.